Justamente vamos a comunicarnos con Romina Caballero en el lugar para conocer más de este extraño y terrible caso de un supuesto secuestro de una adolescente. Adelante Romina. ¿Cómo estás Federico? Verónica, buenos días. Bueno, yo me encuentro acompañado de ambos padres de esta adolescente de 12 años, la señora Mercedes y el señor Johnny, quien muy amablemente nos han recibido. Además ellos fueron quienes se comunicaron con nosotros a través del WhatsApp de América Televisión. Luego de poner la denuncia, porque la denuncia fue puesta en la comisaría de Carabahillo, posteriormente el caso pasó al de Pincry, de ese distrito, y durante la madrugada acudió agentes de esa división, también peritos de criminalística y el fiscal de turno. Se retiraron más o menos a las 5 de la madrugada, la señora Mercedes, más o menos alrededor de las 2, fue llevada, fue conducida por la policía al médico legista, junto con su pequeña de 3 años y con su hijo adolescente de 15. Principal además testigo de lo que ocurrió la tarde de ayer. Bueno, ella ya ha llegado y está bastante afectada por lo que ha ocurrido. Incluso nos decía que tenía muchísimo miedo de estar en su casa. Señora Mercedes, buenos días, sé que es una situación bastante difícil. Usted ya se entrevistó con la policía. ¿La policía tiene alguna hipótesis de lo que ha pasado? Porque aparentemente las personas que han venido a su casa conocían a su familia, conocían a su hija, ¿no? Y se la han querido llevar específicamente a ella. Sí, señorita, así es, exactamente. Querían, varias veces venían a, les encontraba acá y corrían. ¿Entonces sabe quiénes son? Yo no sé, señorita, pero yo les miraba así, nunca les he visto a ellos. Última vez les he visto, pues como te he contado, de ahí no les he vuelto a ver ni más. ¿Quiénes serían estas personas y qué relación guardarían con su hija? Este, la chica se llama Ana Belén. Ella debe saber todo, todo sabe ella. Por eso yo pido justicia. Mi hija tiene que parecer sí o sí. Y eso es lo que me ha dicho. Vamos a tratar de no identificarla por su nombre porque es menor de edad. Pero, ¿quién sería esta joven, esta jovencita? ¿Qué relación tiene con su hija? Porque usted le está sindicando. O sea, ¿qué relación tenía con esas personas? Lo llevaban para que lo drogan, para que le den tomar. Y dice como dos oportunidades le han drogado, le han dado de tomar a mi hijita. Y como ella no se entera de esta situación, usted conversa con ella y con esta chica, ¿no? No hay conversado con esa chica ya. Simplemente que yo le he dicho que se aleja para siempre de mi hija, que no le esté molestando. Yo le dejaba a ellos solos acá, me iba a trabajar como... Como uno es pobre, necesita de todos los días la alimentación para mis hijos. Bueno, Romina, y la señora presume que... Peor ahorita con esta pandemia. La señora presume que estos han ido con consentimiento de la jovencita, de la menor, o ha sido efectivamente un secuestro a la fuerza. Bueno, nosotros fuera de cámaras conversamos con su hijo de 15 años, quien estuvo aquí al momento de este presunto secuestro, y él nos indicaba que en todos momentos su hermana no quería irse, que ella ha sido llevada a la fuerza. Incluso la señora y el señor, junto con la policía, han acudido a la casa de esta adolescente también, a la que los señores están sindicando como que tendría algo que ver con este secuestro. Han ido a entrevistarse, la policía ha ido a la vivienda de esta chica. ¿Qué es lo que ella dice? Este, niega altamente que no se ha visto con ella. Dice que se ha visto. Mi hijo, o sea, yo ya he escuchado que le he dicho al policía que ayer en la tarde se han hablado por Face, por Face de su amiga, diciendo que venga para largarnos, vamos para largarnos, vamos a otro país. Le digo, ¿cómo va a decir eso? Yo quería hablar, pero el policía me decía que me calme. Y entonces yo me he puesto a una distancia para no hablar nada. ¿En qué condiciones o en qué situación usted cree que está su hija ahora en ese momento? Señorita, en ese momento mi hija se encuentra... ¿Desaparecida? Violada, más prácticamente. ¿Qué se puede decir, señorita? Ahora yo pido justicia por mí. Justicia. De esas gentes malas tienen que pagar por todo. ¿Pero pagar? Todo tiene que pagar, señorita. El día de hoy ustedes van a seguir haciendo diligencias con la policía, ¿no? ¿Qué es lo que van a buscar el día de hoy, señor Johnny? ¿Qué es lo que van a buscar hoy? Bueno, más que todo, como digo, lo que quiero es tener resultados de la policía. Como ellos me han dicho, vamos a seguir buscando que ya han reportado diferentes de la policía. Lo único que nos toca es, como dice, confiar en ellos que hagan sus trabajos. Claro. Y poner a la voluntad de Dios, espero que mi hija esté bien, espero que no le... Yo, bueno, tenga esa fe, esa esperanza que le pueda volver a ver. Porque esa esperanza me han dado los policías también, que sí, tú y ella sí lo vamos a encontrar. Espero que de verdad sería así, ¿no? ¿Quién no me gustaría a mí yo como papá tenerle a mi lado a mi hija? Bueno, pero entonces ahí... Nosotros también hemos publicado una fotografía de ella con el consentimiento de los padres, lógicamente. Ellos persisten en ese consentimiento, acá tenemos la foto justamente con la finalidad de encontrarla, ¿no? De que nos informen si alguien la ha visto. Esa fotografía que usted nos envió, señor Johnny, ¿así es como luce su hija actualmente? Sí, es ahorita la actual. La que te he mandado al WhatsApp, creo que eso es lo que luce actualmente ahorita. Y no saben nada... Sí, pero parece una chica un poco mayor, ¿no? Romina, ¿y no saben nada de ella entonces? 12 años cumplido, tiene mi hija. Recién, 12 años. El 10 de abril. Nadie se ha comunicado con ustedes. Desde ayer. Hasta ahora, nada. No ha recibido ninguna llamada. Más o menos a las dos horas que mi hija se fue, todavía el celular seguía timbrando el celular que supuestamente le han llevado los agresores. Y en el mensaje me escriben diciendo, Dalila se huyó. Y entonces, yo... Leendo ese mensaje, cuando yo venía de camino de la chamba, viene ese mensaje, entonces me había quedado de sorpresa. Entonces, en ese momento yo al toque le llamo a ese número. Y donde que me contesta. Supuestamente yo pensaba que era mi hijo que me estaba contestando. Pero total, mi hija ya estaba allá. ¿Dónde será que estaba? En otro lado. Me contesta. Entonces yo le pregunto. Este hijo, ¿cómo están tus hermanitos? ¿Están bien? ¿Ya les ha dicho su cena, sus comidas? Sí, sí, papá, están bien, me dice. Entonces yo creo que mi hijo me está respondiendo. Pero ahora que mi hijo, yo lo pregunto, me dice, no, papá, yo ni he escrito nada. Yo no te he llamado en ningún momento. ¿Nada? Total, yo llamé. Y ese celular, o sea, la niña entonces, Romina. Señora Mercedes. Sí, Romina, la niña ha desaparecido con ese celular y nada más. Ropa, nada. Con ese celular y también nos contaba la señora que estos delincuentes cuando han ingresado también se han llevado ropa de ella, ¿no? Sí. Ropa, zapatillas, se han llevado prendas, me han llevado plata también que tenía ahí, estaba juntando, mi platita para Navidad, para comprarles algo a ellos para su Navidad. Todos, 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 todos. ¿Pero está escondida la plata? Sí, todo, todo. Entendemos por qué también la policía se ha demorado bastantes horas, ¿no? Se ha demorado aproximadamente unas cinco horas en hacer todas las pesquisas dentro de la casa. Nosotros vimos cuando Criminalística estaba afuera desalumbrando con una linterna y sacando huellas porque han dejado huellas, ¿no? Sí, han dejado huellas de zapatos, manos y un escrito así con un papel. En ese escrito dicen... Increíble. Muy bien. No se metan conmigo con chasumares. ¿Quién ha dejado eso? Los delincuentes. ¿En dónde? Escrito con un cuchillo, sí, en una hoja, con un cuchillo encima. Sí, sí, ya tenemos dos policías. No, no entiendo. Hay bastante información, definitivamente. Sí, mucha información. La policía tiene un gran trabajo para determinar qué es lo que ha sucedido. Lo cierto y el hecho concreto es que esta menor está desaparecida. Claro, claro. Hay una denuncia, el fiscal está a cargo también y hoy se van a seguir haciendo las diligencias en torno a este caso. Se van a solicitar las cámaras de seguridad de la vivienda contigua y esperemos tener noticias de esta pequeña. Muy bien, Romina. Muchas gracias por la información. Da nuestro aliento a los padres y esperamos también el resultado de la investigación policial. Ahí tenemos la foto de la jovencita para que nos ayuden a ubicarla y que no se metan en más problemas estos delincuentes. Siete con trece minutos.